Bienvenidos y gracias por acompañarnos un año más en una noche tan especial con la que inauguramos oficialmente las fiestas patronales en honor a San José Artesano 2014. Antes de dar comienzo al pregón que dará inicio a la fiesta, nos gustaría pedir la presencia en este escenario de don Jesús Molina Izquierdo, alcalde de Abarán, de don Javier Hernández Carrasco, concejal de festejo y de don Antonio Ortega Arquer, pedaño de la Barriada. El pregón de las fiestas anuncia la llegada de la alegría, la diversión y recuerda con cariño las tradiciones más arraigadas de nuestra pedanía, así como la devoción a nuestro patrón. Este año tenemos el placer de contar con un pregonero de excepción, Rafael Tomás Guardiola, vecino y amigo, un hombre enamorado de este barrio, y que aunque debido a su profesión ha visitado y recorrido muchos mundos, no cambia nada de su vida aquí, apasionado de su familia y sobre todo de sus dos nietos. Rafael ha pasado gran parte de su vida en esta barriada. A continuación, y dando paso a la lectura del pregón de fiestas de la Barriada de San José Artesano 2014, requerimos la presencia en el escenario de Rafael Tomás Guardiola, a quien le cedemos la palabra. Excelentísimo señor alcalde don Jesús Molina Izquierdo, a autoridades, vecinos, alcalde pedanio, amigos y demás familias, a todos muy buenas noches. Este año he requerido sobre mí la responsabilidad de ser pregonero de esta fiesta San José Artesano 2014. Responsabilidad que acepto de buen grado, una noche a principios del mes de marzo, vino a mi casa nuestro alcalde pedanio, Antonio, proponiéndome esta labor. Y cómo negarme, cómo negarme a compartir con vosotros recuerdos y anécdotas de todos hemos vivido aquí en nuestro barrio, este hermoso lugar que no se ha visto crecer y que nosotros también hemos visto prosperar. Recordando, si no aquella época en la que no había agua corriente en la vivienda y había que esperar una cisterna a la que ronjemos agua para el uso doméstico. Luego hicieron el jive a la parte de atrás del barrio. Este eljive se activaba haciendo girar una rueda, cosa que los niños aprovechaban para rompernos cualquier caduce buena para jugar cuando somos niños. Ocho años tenía yo cuando allá por el año 62 nos vinimos a vivir aquí, desde la venta de la maraña. Y no muchos más tendrían mis compañeros de escuela, de juegos y hoy todavía amigos con los que la señorita Carmina le dimos a un bolso de cabello. Nos juntábamos un grupo bueno, pero bueno, entre otros estaba mi primo Andrés Ferrer, mi amigo Jesús Pericón, el que paso un muy buen rato recordando historias de ayer, contando historias de hoy, los técnicos del frío, Antoni de Ricardo Guerrillo o Infriter, Susi de la Casa Alcántara, la cual me permito utilizar la palabra hermano. Emilio, Miguel Esposito, mi primo Pepito, el managuillo y cómo no, Pepe, nuestro cuñado de nuestro alcalde pedáneo, que hoy vive en Elche, y que la señorita Carmina decía que era modelo, que todos teníamos que imitar. Él era el que iba por encargo de la profesora a mi casa para decir lo mal que solía portarme. Y al que yo esperaba un poco antes de llegar para evitar que le diera la noticia, le diera a mi madre cierta noticia. Con ello fabricaba juguetes, a los que entonces éramos nuestros juguetes. Hacíamos carros de cojinete, con dirección y todo. Y nos tiraban por las cuestas, carros que entonces había menos coches. Así fue transcurriendo mi infancia y llegué a la juventud. Una juventud también sencilla, rodeada de amigos, a la que a la corta edad empecé a trabajar en la fábrica de maderas, en base Santa Rita. Por aquel entonces, el barrio había, había comercio, como la tienda del Masi o el Tío Villa, donde estaban las primeras televisiones. Y bares como el Cruce, entonces Ventorrillo, el paraíso regentado por Fidel, donde nos echábamos nuestras veladas, algunas un poco largas. Ya esos niños que jugábamos por las calles, éramos jóvenes, que trabajábamos, que buscábamos en nuestro camino, yo como algunos de aquí me hice el carnet de camión. Y parece que fue ayer, pero llevo ya 38 años en la cartera. Muchos años a los que, con los que uno vive cada día en su oficio, hemos tenido suerte. Por los caminos nos cruzamos y por la emisora nos salgamos. No falta un comentario intencionado de mi amigo Salvador. Un saludo de José Rafael Raffi de Pericón. Pues sí, echa uno la vista atrás y parece que me estoy viendo con mi amigo y vecino Pepe de Abarán dando los primeros pasos en la cartera. Él intentó enseñarme lo que sabía, lo que sabía, ser un buen conductor. Y yo pues aprendí lo que pude. Y supongo que esto es la vida, aprender, aprender una educación, aprender un oficio, aprender una conducta, un comportamiento. Eso nos hace posible una buena convivencia. Una convivencia tan especial como la que tiene nuestro barrio. Porque al fin y al cabo, todos los que aquí estamos, hemos recibido los mismos principios y los mismos valores. Yo he tenido una vida plena desde mi infancia. Con mis padres, Rafael y Ami, me dieron lo mejor de cada uno. Y que fueron el pilar sobre el que se construyó el hombre que soy yo. Y hablando del pilar, es como no mencionar el más importante de mi vida. Mi mujer que se llama así. Pilar, que es el hombre más aceptado de la evolución y el narcotismo. Pues porque es fuerte, resistente, un pilar con una personalidad fascinante. Pues sí, con ella empecé la aventura del matrimonio hace precisamente hoy, 30 de abril, 36 años. Nos vinimos a vivir a un piso que hay aquí, a mi espalda. Y cuando Alicia, mi hija mayor, tenía 5 años y media en uno, nos mudamos a la casa donde vivimos. Allá, en el año 85. Allí, dos años más tarde, nació mi hija Ana, la menor. El barrio seguía creciendo y mejorando. Gracias a sus vecinos, allá por el año 1922, con muchas llamadas de atención a las autoridades del momento, algunas manifestaciones pacíficas, conseguimos que se iniciara la construcción sobre la Nacional 301, que convertía un cruce peligroso en un paso sencillo con redonda. Fue una obra larga, en la que mi padre fue de gran ayuda. Gracias a su buena memoria y anotaciones de su inseparable libreta, facilitó que no hubieran roturas en el alcantarillado con las excavaciones, y como siempre estaba dispuesto a señalar a los encargados de la obra, donde iba la red de tuberías. Cada vez que se dudaba en la obra, cada vez que dudaba en la obra, que le agradecieron cuando acabó la obra, la obra por la agilidad que había proporcionado a su trabajo. Hoy tenemos un barrio por el que seguir luchando, trabajando, por mejorar, como hasta hoy lo hemos hecho, para dejar a las generaciones venideras a un barrio bonito y seguro. Tenemos hijas y nietos a los que nuestro ejemplo debemos enseñar a querer cuidar el lugar donde viene. Yo con muchas cosas más que contar, siempre orgulloso de mi San José Artesano, pongo fin a este pregón, que espero hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo, como yo haciéndolo. Recibir un cordial saludo y mi mejor deseo para esta fiesta 2014. ¡Viva San José Artesano! A continuación, nuestro pedano, don Antonio Ortega Arqués, nos dedicará unas palabras. ¡Viva San José Artesano! Buenas noches, queridos vecinos, amigos, visitantes y autoridades. Solo cuatro palabras para deciros que aparcáis el día a día y disfrutemos de las fiestas de la barriada de San José Artesano, nuestro patrón. Con estas cuatro palabras, quiero saludar y dirigirme a todos vosotros para que vivamos una fiesta con alegría en compañía de todos nuestros familiares, que es lo importante. También quiero agradecer la colaboración y el apoyo prestado muy especialmente a la Comisión de Fiestas, que tan desinteresadamente trabajan todos los días de fiesta. Y sin nada más que deciros, me despido de todos vosotros y que pasemos una feliz fiesta. Buenas noches, que viva San José Artesano. Para terminar el acto del pregón, nuestro alcalde, don Jesús Molina Izquierdo, nos dedicará también unas palabras. Buenas noches, alcalde Antonio, Peronero, Rafael, compañeros de corporación, Belén, Sonia, muchísimas gracias, al igual que a todos los presentes. Estos actos, no sé si somos conscientes de la importancia que tienen. Yo le digo su importancia. Nuestra generación hemos tenido la fortuna de asistir a unas conferencias que me gustaría que se repitiese en Abraham, que se hablarán acerca de una realidad donde se cuentan las letras, donde se contaban historias, y cosas que sucedían en barrios, pedrías y todo lo que es el municipio de Abraham. Y eso es importantísimo porque como bien ha dicho Rafael en su pregón, esforzamos nuestra mente y rememorramos nuestras raíces. Vemos lo que éramos antes y lo que somos ahora. Hemos progresado. Esa falta de agua corriente sabes que estaba casi todo el pueblo, solo en la pedería de Rafael. Y tranquilo que lo has dicho muy bien. Porque está de derecho por si lo decías mal o bien. Cuando las palabras salen del corazón son todo bueno. Esto. De verdad que al rememorar tu infancia muchos de vosotros, por lo menos yo, hemos rememorado también. Y los que no han tenido la suerte de estar aquí se lo han perdido. Se lo han perdido. Si el año que viene tienen la fortuna del error en el libro de Catacol, si no, pues eso que se perderá. Porque debajo de nuestros pies tenemos que llenar algo. Y cuando se nos olvida algo, aquí están los pregoneros, aquí están los peraños que nos lo recuerdan, aquí están los ancianos que nos lo dicen. Y cuando no echamos manos de todas estas personas o de los cronistas de Abrán para ver dónde estamos apoyados, caemos. Esta pedaña nunca caerá siempre que existan pregoneros como tú, Rafael, como los que te han precedido y como los que te seguirán, que nos recuerden dónde estamos parados. en este pedazo del municipio de Abrán que es San José Artesano. San José Artesano. Y aquí sois una familia más que nadie porque como decía en el libro de Certeja Ocalí, esto se ha repartido a Rafael, a Rafael, a Antonio y todos sus colaboradores, San José es el patrón de la familia. Y aquí, más que nada, tenéis que hacer honor a esa unión familiar de esta veranía y la veranía de San José Artesano. Rafael, tu pregón nos ha llegado. El año que viene no sabemos quién será, nunca se sabe quién es. No sé que alguien tenga previsto una serie de estos, nunca lo se le va a ver, mejor no saberlo. Porque tanto es sorpresa para él, esa sorpresa hace revivir esos sentimientos, esos recuerdos que tenías y sacan las palabras que te has dicho. Así que nada más que felicitarte y que sea este el portal, que sea mejor el peregonero y nunca mejor dicho una especie de veder, pero de veder de categoría que des entrada a todos los que vengan en estos días a disfrutar lo que son las fiestas de San José Artesano. Pues por San José Artesano el patrón de la familia y por todos vosotros esperemos que pasemos todos unas felices fiestas de 1 de mayo. Muchísimas gracias. Momentos emotivos en los que acabamos de vivir con un pregón de ferio en el que sin duda don Rafael Tomás Guardiola ha dejado en nosotros un trocito de su esencia como varanero. Palabras llenas de historia de la barriada de San José Artesano, anécdotas y divertidos momentos que nos ha hecho revivir. Recuerdos y que sin duda nos han brindado la oportunidad de mirar hacia atrás y sentirnos especiales. Las fiestas constituyen intensos días de diversión y de alegría, pero sobre todo días de convivencia en los que los vecinos y visitantes disfrutamos de los festejos. Es necesario resaltar el esfuerzo y el trabajo de todas las personas de la barriada de la implicación y participación de los niños, jóvenes, adultos y mayores porque gracias a ellos nuestras fiestas mejoran año tras año. Cada vez con mayor frecuencia los más pequeños se implican desde edades tempranas en los diferentes festejos que se organizan y entre los que destacan por ejemplo la carrera de cinta que viene celebrándose desde hace bastantes años poniéndose manifiesto la conservación de nuestras tradiciones. Aires renovadores y el cuidado de las tradiciones se mezclan en la propuesta que aporta la comisión de festejos para estos días con el objetivo de que la variedad actividad sea del agrado de todos los públicos y en ellas participe el mayor número de personas posible como por ejemplo una de las novedades de este año la primera concentración motera de San Fortas artesano a la que estáis todos invitados el próximo domingo. Nuestras fiestas tienen una explosión de colores en el desfile de las carrozas la batalla de flores es quizá el festejo más elaborado porque desde los trajes hasta las carrozas son realizadas artesanalmente por los mismos vecinos. Este trabajo propone a su vez la unión entre diferentes generaciones entre familiares y amigos y aporta una nota de identidad a San José artesano. Gracias. Gracias. Gracias.